Hola, muy buenos días. Mire, mi nombre es Fernando Tapia, soy del Departamento de Facturas de la Compañía Eléctrica. Estoy revisando facturas que tengo aquí pendientes de usted, porque hizo un suplemento de un seguro aparte de lo que es la factura, y esto está sin pagar. Pero, ¿por qué? Porque yo tenía el contrato del piso, es que yo no estoy enterada de eso. Claro, pero es que hay que enterarse, señora, es que lo que no se puede hacer es estar, digamos, dejar de pagar las facturas. Pues me informaré con el dueño del piso, ¿no? No, no, si es que el dueño del piso no tiene que ver nada en esto, porque esto es un derecho que tiene usted como nueva propietaria o nueva alquilada. Yo soy alquilada. A ver, una pregunta que le voy a hacer. Sí, dígame. La pregunta es la siguiente, ¿pede aquí ya usted o no? ¿Ah? Que se pede aquí ya usted, con la factura. ¿Que yo qué? Me refiero, dentro de lo que es el contrato y el seguro que se le ha ofrecido, que se pede aquí ya usted con el contrato. No. ¿No? ¿Y por qué? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Claro? Bueno, yo voy a, yo qué sé, a pasarme por allí. Sí, sí, se va a usted a pasar por allí. Pero la pregunta que le hago yo a usted, que se pede aquí ya cuando usted ya estaba, digamos, en la ventanilla. ¿Que se dice qué? Madre mía, por Dios. Señora, es que está usted dormida. Sí, eso parece. Claro, hombre, es que se lo he dicho tres veces ya, que si empieza aquí ya usted con el contrato. Sí, claro. ¿Y en qué sentido? Es que yo no entiendo nada de lo que me está hablando. Ya lo sé. Le voy a pedir, por favor, sin colgar el teléfono, lávese usted la cara, por favor. Ya me la he lavado, perdone, ¿ah? Pues le pido, por favor, que se vuelva usted a refrescar la cara y a ver a usted cómo me entiende. Haga el favor. No me importa esperar. Es que yo no sé qué es eso. Vamos a ver, le pregunto. Cuando usted hizo hace dos meses o tres el contrato que estuvo usted en Alcorcón, la pregunta es esta. ¿Que si hubiera aquí ya usted con Alcorcón? Es que sí. Anteriormente estaba a nombre de la propietaria. Correcto. Bien, pues vamos ya solucionando algo. Estaba a nombre de la propietaria. Luego pasó a su nombre, ¿no? Sí. Vale, pues la pregunta es, ¿hubiera aquí ya usted con el nuevo contrato o anteriormente le estamos en sí? ¿De aquí tú? La quité. No, que si da aquí tú. La latitud. No, latitud no. Me refiero que cuando usted hizo el contrato, usted, que si da aquí tú con el contrato. ¿Qué tú? Sí. ¿Qué es eso? Que si cuando usted fue allí a la ventanilla para que le hicieran el contrato, que si fue aquí ya con el de la ventanilla, con el señor. No, era una señora. Ah, que era una señora. Pero de aquí, por supuesto, con lo que era la señora, ¿no? Pues no, tampoco. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Y cómo no. Es que no. No. Diga usted que está usted recién levantada, está usted Zarmimito, que no se entera usted muy... No, no estoy recién levantada. Bueno, yo le voy a pasar un momentito con el departamento de facturas, porque es que yo ya no puedo más con usted. Vale, vale. ¿Daki tú, entonces, sí o no? ¿Me puede pasar con el departamento de facturas? Le paso con el departamento de facturas. Bueno, muchas gracias. Pablo, a ver si puedes atender a esta señora, que tiene un problema con la factura. Vale. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Que me están llamando de allí, de verdad, que tengo un seguro de no sé qué de hace más de un año. Yo no me entero de nada. Bueno, yo te dije, lo cancelaste y tú me dices que sí. Oye, ¿y tú por qué estás hablando por este número? Miriam, cariño, porque te estamos gastando una broma telefónica. Soy Isidro Montalvo, del programa Trevete de Cadena Dial. Ay, no, qué malo. Mira, que lo mato. Yo lo voy a matar, ¿no? Bueno. Venga, un abrazo muy grande, familia. Bueno, igualmente. Un beso a los dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.